Eh, Peter... What is this? Joder, la alfombra se va a manchar ¿Qué ha pasado? Dios, estelar Sube como cámara Cubes en la Barriga Vamos a tramparle ¡Suscríbete! ¡Por favor! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Lol! Podría haberle dado antes ¡Guau! ¡Increíble! ¡Gracias! Muy bien, arreglar el puto sonido Jugadores de mierda Putos mierdas Lo peor de este puto juego, los desarrolladores Putos desarrolladores no saben hacer nada ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no.